Fallecieron trece personas en un antro La Fonda Milagros, en Caravaca de la Cruz, en Murcia, España. Circula la grabación de una joven ecuatoriana despidiéndose de su madre, diciendo mami, la amo, voy a morir. Es la mayor tragedia desde 1990 en que fallecieron en un incendio 43 personas, en la discoteca Flying. Con información de debate, Aristegui Noticias y 1TV. Héctor Rosales Oficial. La Fonda Milagros, en Caravaca de la Cruz. 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 Su coche hay aparcado al lado del palacio de ahí, ahí al frente está aparcado su coche. No se sabe nada de ellos, ninguno se ha comunicado con su familia. La Fonda Milagros, en Caravaca de la Cruz. La Fonda Milagros. La Fonda Milagros, en Caravaca de la Cruz.